Ya a la venta En esta segunda parte de este vivo rock dedicado a una vertiente del punk argentino vamos a ver y a escuchar ahora a los Infiernos 18 esta banda de la nueva generación que son muy pero muy jovencitos aunque ya parecen viejos en un punto porque tocan desde que son pre-adolescentes juntos por eso da la imagen de que tocan hace muchísimo que es verdad pero da la imagen que ya tienen muchos años de escenario que también es verdad pero siguen siendo muy muy jóvenes jovencísimos los Infiernos 18 en vivo rock con nuestro nuevo álbum ya ahora que se lanzó este junio de 2009 venimos trabajando bien por suerte estamos muy contentos con el resultado principalmente del disco la verdad que suena de puta madre y la verdad que estamos muy contentos con el laburo que hicimos allá en México estuvimos dos meses junto no solo nosotros sino con la participación de Ronnie King tecladista de The Offspring, Ransi, de ondas muy buenas a Ronnie tuvimos el honor de conocerlo casi hace dos años más o menos en una fiesta de Soda el reencuentro de Soda que se hacía acá en el Hotel Hilton y pegamos la super buena onda porque nada el tipo si bien tiene el doble de nuestra edad es del palo y está haciendo este estilo hace un par de años y con bandas rosas como dijo Tommy y se prendió en la idea de laburar con Infierno y después cuando surgió la idea de grabar el disco afuera en México y que está mucho más cerca de Los Ángeles obviamente él pudo bajar, estuvo viviendo con nosotros 10 días y se generó una química muy buena y aportó digamos así como vos decís el cuarto infierno aportó su labor y unos pianos muy copados y creo que le da un toque ayer ahora que sin él sería otra cosa está bastante bueno yo veo la cena del punk en Argentina y el hardcore más que nada como que está evolucionando ya se perdió un poco de eso de dejar de lado lo de que el movimiento underground tiene que ser más grande o tiene que ser realmente lo verdadero que me parece que está buenísimo como decíamos que bandas como Boom Boom Kid o Los Violadores o Expulsados mismo nosotros podamos dar nuestra música a conocer a todo el mundo y a toda la gente que la quiera captar eso está buenísimo más que nada también para hacer crecer lo que es el punk rock en Argentina que se pueda salir un poco solo del circuito underground y que la gente tenga visibles a bandas que por ahí puedan estar más fuertes haciendo estadios creo que esa es la idea bueno la verdad que si hay muchos planes con este nuevo disco de por si ya estamos estar rodando en todos lados y sonando el primer sencillo que es solucionando problemas la verdad con muy buena aceptación por el público y estamos muy contentos con el resultado del video ya estamos próximos a lanzar un segundo corte de difusión que van a poder solamente ver aquí y escuchar en todos lados y bueno la idea es seguir tocando lo más posible en Argentina al interior que monetariamente es difícil llegar pero bueno de a poco vamos intentando haciéndolo nosotros tenemos una filosofía a veces que preferemos tardar en ir a un lugar pero ir en las mejores condiciones posibles y no dar un show así todo mal con tal de ir y defraudar a la gente bueno y también la idea es seguir haciendo Latinoamérica tenemos propuestas en México concreta ahora solamente para fin de año y justamente con el amigo Ronnie King Los Ángeles si Dios quiere para fin de año o en el verano en el verano concretamente ya hay algo ahí para hacer un par de fechas por la costa oeste de Estados Unidos estamos muy ansiosos también por eso y bueno si tenemos también una fecha concreta que la verdad es una causa muy buena que es el 2 kilómetros por SIDA el 13 de diciembre ahí en Parque Patricio se inicia después es una caravana que sigue ahí por el centro junto a León Gieco y las pastillas del abuelo la verdad que va a estar muy bueno eso porque es una causa que nosotros apoyamos totalmente y va a estar bueno para divertirnos mucho en familia y todos juntos Así llegamos al final de este vivo rock donde les mostramos distintas vertientes del punk en la Argentina los más jovencitos los que ya tienen algún camino recorrido como Boomunkies y como Infierno 18 en el supercaso será hasta la próxima pórtense bien si no llaman a los chicos acá de Ale y Mango que saben cómo tratarlos chao hasta la próxima hoy hoy siento como todo se derrumba y no encontramos la respuesta esta vez hoy